Hey, muy buenas, bienvenidos a The Mercury Games Y sean bienvenidos a Ese no es mi vecino El juego tan popular de los doppelgangers, así es Así que vamos a darle a jugar, que ya estoy ansioso por jugar Y... ah, tenemos opciones Bueno, pues vamos a darle a jugar Bueno, vamos a jugar Ok, viene una intro o un tutorial, si no estoy mal Vamos a ver el tutorial El siguiente cortometraje es una producción de la triple D Con fines educativos Muy bien Hola, si estás viendo este cortometraje es porque eres el nuevo portero de tu edificio Su trabajo consiste en determinar si las personas que desean entrar al edificio es o no un doppelganger Muy bien Como todos sabemos, los doppelgangers tienen la capacidad de transformarse en alguien más Y hacerse pasar por ellos Ok Pero algunos no son tan buenos en ello y pueden generar imperfecciones Ok, debe prestar mucha atención a la apariencia física de sus vecinos Muy bien Además, recuerde completar la lista de verificación de cada vecino Muy bien No puede dejar pasar ningún detalle porque eso significará la muerte para usted y sus vecinos Esta es la estructura de su oficina Ahora vamos a explicar cómo funciona Muy bien Vamos Aquí está la ventana de seguridad Recuerde observar bien a cada individuo que se aproxime Muy bien Eso vamos a hacer Claro que sí A la derecha tiene las carpetas con los datos respectivos de cada vecino Según su número de piso Ok Para completar la lista de verificación Tome una de las que hay delante suyo Ok Ok, 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 ok Recibo documentos por esta ventanilla Muy bien Vamos Si determina que el individuo no es un doppelganger Entonces permítale el ingreso al edificio con estos botones Ok, ok, ok Si al contrario determina que se trata de un doppelganger Presione el botón de emergencia y llame al 3312 Ok, ok Para comunicarse con el triple D O cualquier apartamento de su edificio Use el teléfono frente a usted Su trabajo es muy importante Así que asegúrese de hacerlo bien Por último Felicitamos al portero del mes Henry No es que hiciera un excelente trabajo Pero fue el único portero de la zona Que no fue asesinado por doppelgangers Se como Henry Pero mejor Bueno, vamos a jugar Muy bien Empezamos Ok Bienvenido y felicidades por su nuevo empleo Como pudo observar en el video introductorio Su trabajo consiste en verificar el ingreso de los vecinos de su edificio Cada día habrá una lista de individuos Que solicitarán ingreso al edificio Es posible que existan individuos que soliciten ingreso Y no estén en la lista En cuyo caso Marcará en la lista de verificación Que no se encuentra en la lista Y procederá a interrogar al individuo También debe verificar que la identificación Y la solicitud de entrada sean correctos Y con el respectivo logo De la triple D No olvide también revisar el vencimiento en las identificaciones Mes y año Recuerde que es febrero de 1955 Le deseo mucha suerte Gracias Muy bien Y ya estamos ¿O no? ¿O no? Eh... De momento sí Ok Va Veamos Hola Hola ¿Cuál es el sentido de la vida? El universo y todo lo demás Responder ¿Cuál es el sentido de la vida? Vivirla Veamos Incorrecto ¿Cómo? ¿Cómo? Hasta luego Muy bien El que sigue Ok Hola Buen día Chequeamos Se llama Rafteling Capuchín Capuchín Tiene la identificación Tiene el logo Y estamos en Vence en el 62 Y estamos en el 55 Está muy bien Pero bueno Veamos Chequeamos Solicitud de ingreso Rafteling Capuchini Apartamento Piso 3 Número 4 Apartamento 4 Piso 3 Eh... Motivo Soy residente del edificio Salí a visitar a mis padres Veamos Piso 3 El 4 Aquí está La apartalini Ella es ama de casa Apariencia Cara alargada Nariz grande Cabello Lacio Usa una Vincha Vamos a ver si la está usando Bien La nariz Quiero ver la nariz No es su nariz Porque mira como es Eh... Apariencia A ver Interrogar la apariencia Que hay de raro Con mi apariencia Mira bien las fotos De mis papeles Y compáralas Bien conmigo No está en la lista Tampoco Vale Entonces Eh... Eh... Estás en la lista No está en la lista Ok Lista de hoy Vamos Eh... Presionamos Al... Bueno No contaba con eso Me atrapaste Que harás al respecto Adelante Llama a tus amiguitos Del triple D Nunca podrán acabar Con nosotros Al final lograremos Nuestro objetivo Bien Vale Eh... Tres Tres Uno Dos Veamos Contestan Se acaba de comunicar Al triple D Se ha enviado Un grupo de agentes A su edificio Por favor Espere a que se ejecute El protocolo de limpieza Muy bien Por favor Dime que ya Bien Protocolo de limpieza Completado Puede continuar Con su trabajo Bien Bien Somos buenos Interrogandos Bien Perfecto Menos mal Me fijan la nariz Porque la nariz Me hizo sospechar De ella Así que Vengan A ver Hola Ok Hola Eh... Veamos Primero Su identificación 69 Está bien Tiene el sello Se llama Lois Stilsky Primero veamos Está en la lista Lois Stilsky Si está Lois Stilsky Su solicitud es Dice Eh... Soy residente del edificio Mi apartamento es el uno Del primer piso Vale El uno Ella es ama de casa Ok Eh... Su apariencia Tiene un lunar En la derecha Y la boca grande O sea Apariencia Labios grandes Lunar en la mejilla Izquierda O sea Izquierda de ella Ok En la izquierda Cara redonda Cabello corto Identificación Está bien Apariencia Está bien Solicito ingreso Está bien Está en la lista Si Completar lista Perfecto Dice ella Puedes abrirme la puerta Eh... Claro Vamos a Abrir la puerta Luego cerramos Bien A ver Hola Tu apariencia Ya da mucha sospecha Dame tu identificación Que es Margaret Bubbles Margaret Bubbles Estás en la lista Eh... No está en la lista Para empezar No está en la lista Soy residente del edificio Salí por mi trabajo Como costurera Piso 2 Apartamento 3 Aquí está Margaret Bubbles Identificación Costurera Si es costurera Dice Eh... Vale Apariencia Cabello rizado Si Eh... Ojo Izquierdo Desviado Nariz Redonda Sonrisa Grande No está en la lista Interrogar No estoy en la lista De hoy Debe haber un error Si debo Si debo estar En la lista Mire Mire la lista Nuevamente No tiene tan grande La sonrisa Hasta que lo veo Llega A ver La sonrisa Llega casi cerca De las orejas Casi cerca De los pendientes Casi cerca De los pendientes Y está muy alejada No eres No eres No eres Este Doppelgar Lo siento Señora mía Pero para mi No eres Vamos 3 3 1 2 Se acaba de comunicar Con la triple D Si, si, si Ya sabemos Protocolo de limpieza Completado Vale Muy bien Eh... Puede continuar Con su trabajo Gracias Gracias Amigo Amigo Muy bien Eh... Que venga más No sé Pero prefiero eliminar vecinos A que me maten a mí Al menos puedo sobrevivir Solo con tu apariencia Madre mía Pero bueno Veamos La identificación Pero si no tienes nariz Ya para que reviso No voy a perder el tiempo Aquí yo De una vez Apariencia Mi cara Es una cara normal De humano promedio Ah, mira como hablas No, de una vez De una vez Para que Para que perder el tiempo Vamos Vamos Eh... Bien Para que perder el tiempo Para que perder el tiempo Hay que avanzar Lo más rápido posible ¿No? Si, si Ya sabemos Vale Protocolo de limpieza Completado Muy bien Bueno Puede continuar Con su trabajo Espera Dime que en la lista No había uno Que se viera así No, no hay ninguno Que se viera así Espera Déjame ver también El piso 1 Hola Ya te atiendo Perte No hay de momento Piso 3 Si, tenía que tener El nariz Y todo lo demás Así que no, no, no No eras No eras Estoy tranquilo Veamos contigo Tu te llamas Albertsky Pitchman Ok, si está en la lista Por lo menos Está en la lista Su solicitud dice Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo Como zapatero El 2 Vale, el piso 1 Y en el 2 Aquí está Tiene bigote Barbilla prominente Nariz grande Cejas grandes Cara alargada Identificación Si Apariencia Si Solicitud Ingreso Si Y está en la lista Vamos Entonces Todo está en orden Puede abrirme la puerta Ok Claro Pasa Cerramos Bien Bien hecho Eh Viene otro Buenas tardes Y te llamas Albert Pitchman Como el que tengo aquí ¿Es en serio? Albert 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 Es verdad Puedo llamar Autos Albert Albert Oh, madre mía A ver si no se me ha pasado uno ya, eh Porque no he llamado a los apartamentos Pero bueno Ok, primero déjame Buenas tardes, primero déjame ver si estás en la lista No estás en la lista para empezar No estás en la lista, y te llamas Eh, McCloy Eh, Rootboys Primero, dime por qué no estás en la lista No estoy en la lista de hoy Sí, no estás en la lista de hoy Me parece que debe haber un error, sí debo estar en la lista Y él dice que sí debe Mira la lista nuevamente Dice, soy residente del edificio Vengo de hacer las compras Piso 303 A ver, piso 303 Aquí, es un retirado Primero que nada puedo llamar al número ¿No? De... Número de teléfono 4242 Él no tendría que estar ahí Hola, habla Steven Mi padre y yo nos encontramos en este momento En el... Mi solicitud de ingreso... Mal Interrogar Mi solicitud de ingreso No, no ¿Qué hice? Se me clickeó No, vamos a tener que repetir Bueno, por lo menos ya sabemos muy bien cómo hacer las cosas Buenas tardes Primero, quiero saber si estás en la lista Si está en la lista Gloria Smith tiene que decir Veamos Gloria Smith Ok Ya la fecha está bien Y todo eso está bien ¿De qué apartamento Dice que eres? Dice, soy residente del edificio Vengo de mi trabajo Como banquera Piso 2 Muy bien Veamos Piso 2 Banquera Muy bien En cara redonda Lunar en mejilla derecha Cabello corto Y nariz redonda Y el número es 5123 5123 Veamos 5123 Veamos No hay nadie Vale No hay nadie Primero Primero que nada No hay nadie Ahora vamos a ver tu apariencia La nariz Madre mía La nariz Yo lo siento Pero yo no No confío en ti Vamos Vamos Si, si Vale Por lo menos Solo por la nariz Puede continuar con su trabajo Ok Pero igual las llamadas Me convienen No había nadie Pero de todas maneras Puede venir de nuevo Otra Otra A ver Ven Amigo mío Tú Buenas tardes Bueno Te llamas Arnold Smith Smith A ver Arnold Smith Si estás en la lista Por lo menos Estás en la lista Vale Tu motivo de ingreso Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo Como escritor Piso 2 Ok Apartamento 1 Es normal Es normal que venga Porque no había nadie Cuando llamé por ella Así que es normal Que no haya nadie Vale Perfecto Cejas grandes Bigote prominente Usa sombrero Cara redonda Y cabello corto Veamos Identificación está bien Apariencia está bien Solicitud de ingreso Está bien Está en la lista De hoy Sí Vamos Entonces Todo está en orden Sí Todo está en orden ¿Puede abrirme la puerta? Claro que sí Bien Vale Bien hecho A ver Tú Hola Déjame ver si estás en la lista Sí hay una mujer Que se ve así Pero veamos Dame tu identificación Por favor Le siento Sí Olvidé mostrar mi identificación Vale Muy bien Luis Stilinski Su solicitud dice Soy residente del edificio Salí a visitar a mi madre Piso 1 1 Ok Vale Muy bien Aquí están el 1 1 Porque en el 2 No Obvio aquí Ella es ama de casa Muy bien Labios grandes Lunar en la mezquilla Izquierda Vale Izquierda Lo tengo que tener por aquí Cara redonda Cabello corto Tenemos que llamar al 1152 No hay nadie Sí está bien la identificación La apariencia está bien La solicitud de ingreso está bien Y sí está en la lista Así que Vamos a completar la lista Perfecto ¿Puedes abrir una puerta? Sí Vamos Bien hecho ¿Cuántos van en la lista de entrando? ¿Qué sí son? Dos Madre mía Hola Hola dice Ok Milkman ¿Está en la lista? Milkman No es el Ah bien Francis Moses A ver A ver A ver Francis Moses Si estás en la lista Pero necesito Tu solicitud de ingreso Por favor Olvidé mostrar mi solicitud de ingreso Ok Bien Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como lechero Del piso 32 Ok 32 Aquí Vive solo ¿Quién me va a contestar? Nadie O sí Pero veamos Apariencia Nariz larga Barbilla delgada Ojos cansados Cabello corto Usa sombrero 41 22 Es el número No hay nadie Vamos 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 Y completar Perfecto Pasa A lo mejor Dejar los diálogos Es buena idea Para ver si no dicen Gracias humano Ah Con eso ya Si esto fuera una broma ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Ok Vale Sí, sí, sí Ni voy a perder el tiempo 3 3 1 2 ¿Para qué? No creo que haya uno Que venga con eso ¿No? No es normal Que se presenten así Protocolo de limpieza Completado Muy bien ¿Puedes continuar con su trabajo? Claro Claro Eso haré Todo en orden Muy bien Ok Hay una promoción Obvio ¿Lo mando o no? No Va Una promoción de un juego Prácticamente ¿Alguna vez Ha soñado con este payaso? Cada noche En todo el mundo Cientos de personas Ven a este payaso En sus sueños Si este payaso Aparece en tus sueños No aceptes ningún juego Con él Si quieres más información Ingresa a Nacho Game Bla 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 Vale Es una promoción Muy bien Y se va Ok Muy bien Ya si ustedes quieren Que juegue ese juego Pues déjenme en los comentarios Y que tengan muchos likes Que tengan muchos likes Y lo juego Con pocos No lo juego Ok Hola Tu nariz Madre mía Con tu nariz Aquí Mira tu nariz Para empezar Hola Habla el doctor W Afton Mi prometida Y yo Nos encontramos En este momento En el apartamento Ok No esperamos Ninguna visita hoy Ok Amigo mío Ya te fuiste Eh El número El número es 3 1 2 Bien Vamos 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 Bien 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 Si 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 Perfecto Protocolo de limpieza Completado Muy bien Vamos Puede continuar Con su trabajo Ya los dos Están ahí Ya esos Esos dos Ya una vez Los descarto Porque bueno Ni modo que empiece el juego Con un doppelganger Doppelganger Dentro Tu otra vez Veamos Buenas tardes Estás Estás en la lista Claro que si 42 42 42 es el piso Veamos A ver Vamos Hola Hola Habla Steven Mi padre No se encuentra En casa Está bien Está bien Está bien Está en la lista Entonces todo está en orden A ver si me habla Y me dice Gracias humano Puedes abrir una puerta Esperemos que termine de hablar Porque si dice Alguna frase Que Uy Lo engañé O algo así No se Pues bueno Pero no Abrémosle Abrámosle Mejor dicho Y Cerramos Bien hecho Buenas tardes Ok Quiero ver primero Si nada Tu eres Roman Stilinski Si está en la lista Veamos Su solicitud de ingreso Por favor Soy residente del edificio Vengo Vengo de mi trabajo Como contador público En el piso 1-1 Ok Dice Nariz grande Cicatriz En mentón derecho Cara alargada Una ceja Una ceja nada más Y usa sombrero Su esposa Si acaba de entrar Así que vamos a llamarle De todas maneras El 1-52 11-52 Perdón No se si será su esposa O no se que será Hola habla Luis Stilinski Mi esposo No se encuentra en casa Ya regresó Bueno Identificación Apariencia Solicitud de ingreso Y si está en la lista Vamos Entonces todo está en orden Si Puede abrirme la puerta Si Di algo Algo sospechoso No Nada Bueno Vamos a abrir la puerta Ya los dos están ahí Ya nadie que venga como él Puede pasar Ya ese piso 1 está completado Piso 1 completo Ya no puede entrar nadie más Tú Buenas tardes Yo creo que Bueno Primero que nada Tu identificación Por favor Lo siento Si olvidé mi identificación Muy bien Veamos Gloria Smith Veamos Si está Vamos con la apariencia Se dice Que cara redonda Lunar en la mejilla derecha Cabello corto Nariz redonda Ahora Hay que llamar a Lo de su esposo Que es 5193 Vamos Mi esposa no se encuentra en casa Ya entra Pero vamos a darle otra vez Identificación Bien Apariencia bien Solicitud de ingreso Bien Está en la lista Si Vamos Entonces todo está en orden Puede abrirme la puerta Entra Bien Hecho Muy bien Hola Bueno Primero que nada Dame tu solicitud de ingreso Por favor No olvidé mostrar mi solicitud de ingreso Muy bien Vale Identificación Robertsky Pitchman Veamos Robertsky Pitchman Muy bien Soy residente del edificio Mi apartamento Es el 2 Del primer piso Apariencia Cuello largo Sin cejas Nariz grande Tiene barba de chivo El creo que ya entró una vez Entonces le voy a llamar a Ambos son zapateros Su papá me imagino yo Que va a ser O su hermano Uno de dos 2668 Mi hermano no se encuentra en casa Vamos a decir que todo está bien Entonces Bien 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 Y bien Vamos Perfecto La puerta Muy bien Dirás algo más No Vale Vale Muy bien Cuantos van Cuantos van Ya Ya Creo que El ya El ya El ya Ok Un Dice De una vez ¿Para qué? Tres Uno Dos Menudo intento El que hacen estos Pero bueno Bien 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 Vamos bien Puede continuar con su trabajo Gracias Muchas gracias A ver Decía Ya tenemos a estos tres A esto Falta ella Solo ella nos falta De dejar entrar Si no estoy mal Buenas tardes Obvio Si ya me contestaste De que tu papá no está No puedo tener a dos tuyos ahí De una buena vez ¿Para qué perder el tiempo? Tres Tres Uno Dos Si No pueden haber dos adentro No sé por qué Pero no pueden haber dos adentro Vamos Bien Ok Protocolo de limpieza completado Gracias Muchas gracias Amigo mío Buenas Puedes continuar con tu trabajo Eso haré Tenlo por seguro Ok Si solo nos falta La 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 Selene Sperge Ah Él no está en la lista Tampoco Solicitud de ingreso Isaac Gauss Episodos Soy residente del edificio Vengo Vengo de mi trabajo Como reportero Pero puedo llamar Puedo llamar 73 3 32 Hola Habla Isaac Vamos Eres falso Lo sabía No estoy esperando ninguna visita Claro 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 Adiós amigo mío De una buena vez Es el 3 1 2 Vale 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 Protocolo de limpieza Completado Muy bien Bien hecho Ya la modelo De una buena vez Es que esa nos falta Si Vamos Hola Dice Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo Como modelo Muy bien Es el piso 1 4 Ok Selene Ok Tiene una hermana gemela Al parecer Vale Modelo Dice Aparencia lunar En mejilla derecha Su hermana debe estar adentro También 6996 Mi hermana no se encuentra en casa Vamos Vamos Bien Hablo su hermana Todo está en orden Vamos Excelente Dejémosla entrar entonces Cerramos A ver que pasa Ya están todos Bien Y Resumen de nivel Por favor dime Doppelgangers Capturados 7 Vecinos Eliminados 0 Doppelgangers Que ingresaron 0 Rango S Vamos O hay SS No piensas que hay SS No No Fíjate que no Vecinos No Número